Candela, solo éxitos. Nuestros paquetes prepago WOM cambian las reglas. Es hora de que te cambies. En Candela son las... Cinco de la tarde, un minuto, cinco, uno en instantes. Llega Isa Rendón aquí a Candela. En WOM podríamos decirte que cambiamos las reglas y que somos la red móvil mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por UCLA. Pero mejor compruébalo tú mismo, comprando cualquier paquete prepago WOM desde tres mil pesos y recibe Whatsapp ilimitado por treinta días para que chatee sin parar. Pruébalo ya, en tu tienda de barrio o en WOM.com. Válido desde el primero de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. Términos y condiciones en WOM.com. Esta es la emisora de la familia más grande de Colombia. La familia Candela, Candela Cali, ciento dos punto cinco. Solo éxito, solo éxito. Candela, otra emisora, Radiópolis.